Ya estamos grabando. Pongamos la fecha para que la película quede al comienzo. Estamos en Medellín, Colombia. Y hoy es 4 de octubre del año 2019. Ya el café está caliente. ¿Ella puede estar aquí ya en el momento de la entrevista? Si ella quiere, yo no tengo problema. Bueno. ¿Qué esperas lograr hoy? Yo... Yo hoy creo que estoy aquí, porque creo que en algún momento aquí hay una pista para mí. O sea, hay una pista aterrizada que hace 5 minutos, hay que aterrizar los aviones, ahí está el aeropuerto. Yo creo que aquí hay información interesante para mí. Pues la que le diga en ese disco. Esa también es interesante. De la que le estoy grabando aquí. De esa que va a aparecer ahí, yo creo que sí. Yo creo que hay cosas interesantes. A ver, ahora déme usted otra pista, a ver en qué le ayudo. Ya que estamos hablando de pistas. Ya que estamos hablando de pistas. Entonces, no sé, justo anoche, me desperté a la madrugada, nunca supe qué hora. Y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea... Pues yo sé, estaba durmiendo y se despertó. Y entonces lo pensé y dije, bueno, debe ser que en algún momento o en algo dejé, y aquí hay una información que estoy necesitando, que me estoy medio perdiendo y aquí hay una información que estoy necesitando. Tres a ver, yo escribo perdiendo. Me estoy medio perdiendo. Aportunadamente es medio nada más. Nada más. O sea, todavía no estoy perdiendo. Me estoy medio perdiendo. Y creo que por aquí hay una pista. Listo. Exacto. Pues si usted busca por un lado, yo busco por otro, el que primero lo encuentre y se rinco. Ese es. Perdiendo. Ha habido cosas en la vida que... y he tratado de resolver. Creo, llevo intentando los negocios hace mucho rato. Vean, mi abuelo decía, no lo intentes 500 veces, hazlo una. Una sola. Porque mi abuelo me decía, si tú lo intentas, no lo haces. Intenté ir a cine, no fui. Intenté subirme al árbol, no me subí. Intenté ir a conocer la capital de la salsa, el parque Caicedo, no fui. Entonces, yo arranco y empiezan los problemas y siempre hay dificultades. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Y entonces termina el negocio yéndose al traste. La verdad, después de haber hecho un proceso en Manizales con alguien parecido, me he sostenido más. Pero creo que me auto... Saboteo. Entonces, déme las pistas. ¿Qué emprendió y hecho para atrás? Yo empecé con... lo primero a los 17 años tuve una panadería. ¿Y usted sabía de harina, sabía de azúcar? Sí. Me crié en la panadería con mi abuelo desde muy niño. ¿Listo? Entonces, ¿por qué falló esa panadería? ¿Usted ya tenía experiencia? Yo tenía la experiencia. Un día así decidí que había trabajado muchos días sin descanso. Ah, pero entonces no sé qué falló, sino que usted se dio vacaciones. Me dio vacaciones. Cerró el negocio. No. Entonces, al día siguiente no había plata para pagarle a los proveedores y bueno... El otro. Porque ese sí está claro que fue lo que pasó. Luego tuvimos un negocio de la telefonía celular cuando empezó. Vea que cambio. Pasa de harinas, azúcar, pasteles a telefonía. A telefonía. ¿Usted sabía de telefonía? Ya había aprendido, sí. Aprendido. Es que uno puede aprender, pues uno lo hace maestro. Cuánta gente va a cursos y están más llenos de cartones que un tugurio. Pero eso no quiere decir que saben hacer eso. Pues básicamente ahí yo había tenido capacitación por la parte de la empresa cuando empezaron en Colombia. Muy buena capacitación, muy buen entrenamiento. Entonces entró como empleado. Sí, yo empecé con... Listo. Y lo capacitaron para algo específico de esa empresa que era grande. Comercializar. Listo. Listo. Pero comercializar. Sí. Que quede claro, no todos tienen carisma de vendedor. Sí, eso es claro. Solo necesita labia, se necesita capacidad de convencimiento. Sí, se necesita. Trabajo en ello todos los días. Todos los días quiero poder tener la habilidad de no engañar. Porque es que la idea no es... Sí, pero lo traicionó el subconsciente ahorita cuando fue al comenzar y me dijo, hoy le voy a hablar con la verdad. Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, entonces empecé con ese negocio, comercializamos y también un día de la nada, el negocio que termina en nada. ¿Qué pasó? Pues ahí vamos a pensar que las condiciones de la empresa empezaron a cambiar para nosotros como vendedores. O sea que ustedes dependían de la empresa. Eso no era una empresa de ustedes. Eso no. No, nosotros. Ahí uno pone un toldito y dice, voy a vender telefonía celular aquí. Eran empleados. Sí, entre comillas es como unos empleados como medio... Autónomos. No, ni autónomos porque uno depende 100% de la empresa grande. Pero bueno, eso un día terminamos otra vez en nada. Y siempre mantuve pues ideas de negocios que esto sería bueno y pensaba y votábamos corriente en eso con un amigo. Hasta que un día alguien me dijo, venga, pero si usted siempre mantiene en la mesita de noche uno, dos, tres negocios que pueden ser interesantes, pues nunca le va a funcionar porque siempre vas a pensar que si este no funciona, entonces este sí, y si este no, entonces este sí. Entonces decidí olvidarme de eso y la idea de negocios que hay en el momento, pues decidí dedicarme 100%. De eso han pasado 18 años. Ha pasado más tiempo, pero 18 años hace que decidí abrir a público. Eso se invirtió un tiempo antes en pensar, en darle vueltas, no sé qué. Y llevo 18 años trabajando en lo mismo. Y ahí va. Ahí va. Nos hemos sostenido. Sí, nos hemos sostenido. Lo que pasa y lo que he visto es, uno, la idea de negocio es supremamente interesante, es bueno, pero como que no logro dar, avanzar. Uno. Dos. Cuando creí que ya había superado esa etapa, entonces, ah no, nos embargaron y el negocio vuelve otra vez. Entonces tocó cambiar de razón social nuevamente, volver a empezar y bueno, pero volvimos y lo hicimos. Y aquí vamos, no me va mal, no soy, no nos va tampoco así tan, nos sostenemos, vivimos, nosotros vivimos de ese negocio y viven siete familias con nosotros. Los tanques de reserva de reserva de agua, lavatanques de almacenamiento de agua, los de las clínicas, los de las unidades residenciales. Los hoteles, entonces. Con hipoclorito y todas esas cosas. Básicamente. Hacemos todo el proceso de limpieza y desinfección de los tanques y he tratado de armar el negocio conexo alrededor del negocio, del almacenamiento de agua potable. O agua para consumo humano, que es como lo manejamos. Entonces, el objetivo como empresa es que el agua que se almacena en tanques sea de excelente calidad para que la persona cuando la vaya a usar, no tenga riesgos en la salud. Ese es el objetivo. Entonces, para poder guardar el agua, si a nosotros nos dicen, vea, se va a ir el agua ahora, entonces, ¿nosotros qué hacemos para guardar agua? Pues buscamos la mejor hollita que tenemos, lo más limpio y la ponemos ahí y estamos pendientes de ella. Pero, en la vida real, con el tema del almacenamiento de agua en los tanques, la gente, el tanque no lo pintan, no le hacen, no lo impermeabilizan, no lo tapan bien. Ponen un agua ahí y la dejan a ver, se les olvida meses. Entonces, tenemos unos riesgos a la salud que viene cierto. Sobre todo eso que me está tratando de convencer a mí para venderme un tanque, muy bueno que lo haga ya con sus clientes. Bueno, sí, básicamente a eso le apunto y es lo que estoy tratando de... Tratando. Esa palabra usted va a tener que borrar de su vocabulario. La va a tener que borrar. Porque a nivel psicológico, la palabra tratando es... Esperemos a ver. Esperemos a ver si funciona. No le luche. Eso es tratar. Tratir así, no, no fui, traté. Hay que ir cambiando el vocabulario ya para que el cerebro entiende el mensaje de que hay que pasar a la acción. Es que estamos tratando, estamos haciendo. Estamos tratando. Volví, cayó. Sí. Vean. ¿Cómo empezó Panamericana? Una de las grandes librerías, sí. Una de las. No, yo digo que la más grande. La más grande. Porque te vende todo lo que tú necesites. No se quedó en el campo de la librería. Le puso los computadores, le puso los muebles, le puso las lámparas, le puso... Cuanta cosa ya hay. Todo el mundo. ¿Pero cómo empezó? Vendiendo libros de segunda. Ahí en la 19 en Bogotá, en el centro. Eso era lo que hacía Federico ayudando al papá. El negocio era el papá. Usted traía los libros de cuarta primaria de su hijo. Le daban los de quinto, también de segunda. Y usted entregaba un excedente por el cambio. Ese era el negocio del papá. Federico fue más allá. Cuando el señor venía por los útiles de quinto, en algún momento... Y usted no tiene una mochila por ahí para meter estos útiles. Claro que sí, señor. Ya se la traigo. Pasaba rápido donde los vecinos. Oye vecino, préstame una mochila que creo que tengo una vendida allí. Listo, vendió la mochila. Pero ya empezó donde la gente necesita mochilas. Entonces voy a buscar cómo voy poniendo mochilas. Luego otro cliente le dijo, vea, ya que tengo los útiles, usted no tiene por ahí los lápices de colores y el compás que también me lo pidió en la lista. Claro, compás. Vecino, rápido, préstame unos colores y unos compás. Listo, la gente necesita colores, compás. Y le va agregando eso al negocio. Pero usted no lo tiene nuevo el libro. Claro que sí. Vecino, rápido, préstame un libro nuevo que lo tengo vendido allí. Ah, la gente también pide libros nuevos. Entonces, ya no vende libros de segunda. Ya no. Claro. Le fue dando la vuelta al negocio con base a lo que la gente le estaba pidiendo. Y mire ahora cómo es Panamericana. Sí. Lo más grande del país. Pues el éxito fue ese. Es lo que hago yo con el tema del tanque. Eso es lo que yo le voy a decir. Allá voy yo. Usted, vecino, yo le lavo el tanque. Y usted se me queda con el cepillo y el vecino le lavo el tanque. Y el vecino en cualquier momento le dice, ay, pero es que este tanque está como malo. Usted no sabe dónde venden tanques. Claro que sí, vecino. Yo le vendo el tanque. Yo también suministro eso. Vecino, préstame un tanque que creo que tengo uno vendido allí. Mostrame el mostrario. Listo. La gente necesita tanques. Pero vea, es que no pido conseguir hipoclorito. Usted no me lo vende. Claro que sí. Yo suministro hipoclorito. Yo soy distribuidor de eso. Vecino, préstame una garrafa de hipoclorito que creo que tengo una vendida allí. Y el negocio se va creciendo. Todo relacionado con lo mismo. Vea, y usted no tiene un plomero que me instale el tanque. Claro, plomero, nosotros prestamos ese servicio. Sí, así es. Entonces usted es el que no ha crecido el negocio. Pero la misma gente le va diciendo que necesita. Sí. Hay dos maneras de hacer negocio. Empecemos con la panadería, que fue con lo que usted comenzó. Sí. Uno. A usted le enseñara a hacer tortas, pasteles y de todo. Y usted hace un montón de tortas y pasteles y ahí tiene. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Dónde lo vendo? Ya tiene las tortas, tiene los pasteles. ¿Dónde los vendo? Entonces, ah, no. Yo voy a conseguir una bicicleta y me voy a ver quién necesita tortas, tortas para ir con un megáfono. Opción uno. Opción uno. Opción dos. Opción dos. No comete el error de poner. No, es que hay mucha competencia. Yo le voy a poner un sitio donde hay una competencia. Allá está todo un centro de taller de mecánica, de reparación de carros. No hay ni un solo negocio de tortas. Eso va a ser un éxito allá. El mío va a ser el primero. Va a ser el único. Sí, el único, el primero, pues no va a vender nada. Porque a la gente vas a que le arregle el carro. Nadie va a ir a comprar tortas. Tiene que enfocar el negocio. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Y dónde necesitan lo que yo sé hacer? ¿Y cómo voy creciendo el negocio? Porque hay que empezar de chiquito y crecer y hacerlo grande poco a poco. No es hacerlo grande. No. Porque fácilmente se derrumba, se quiebra. Vea ese árbol que está aquí, al otro lado de la ventana, mírelo. Yo me acuerdo. Claro, hasta que no es cierto. Ahí no le voy a decir la verdad. Cuando comenzó, yo lo tuve aquí en mi mano. Era una semillita. Aquí lo tuve. Y mírele cómo está adelante. Y todos los días crece un centímetro. Solo uno. Pero véalo. Pasan vientos, huracanes y ahí está. Porque se ha ido acomodando a los vientos y los huracanes. A medida que crece. Entonces, ya lo que me dijiste de que me estoy medio perdido. Claro, es que posiblemente no has enfocado tus energías, tus capacidades y te has dispersado. ¿Cómo empezó Lego, la fábrica más grande de juguetes? Eso está en el disco verde que le di. Empezó en una carpintería. El dueño y la carpintería, el mismo haciendo los jugueticos de madera. Míralo ya cómo está. Míralo ya cómo está. ¿Cómo empezó Apolo? El mismo Steve Jobs haciendo los computadores en el garaje de la casa del papá. Y mirá cómo está grande. Pero sigue en el mismo campo. Y ahí lleva más casos en ese disco. Bueno, me estoy medio perdiendo. ¿Qué más espera lograr hoy? Bueno, pienso que todos tenemos alguno que otro demonio por ahí y pues sería bueno resolverlos. Cuando digo demonios es como... Entonces quitar... Disolver moños. Moños. ¿Disolver qué? Demonios. Ah, es demonios. Demonios. Ah, yo pensé que eras amarrar moños. Disolver demonios. Entonces los disolvemos y ¿qué hago con ellos? ¿Le echa el agua? ¿Apenas estén disueltos? Puede ser. No, pongamos demonios. Básicamente es que... A lo que me refiero es que uno tiene por ahí uno que otro demonio o... No sé. Como cosas que no ha podido como resolver. Básicamente eso. Y mire, yo le estoy haciendo hincapié en la terminología que utiliza. Ajá. Usted está utilizando el término demonio para asociarlo con problemas que tiene que resolver. Sí. Y resulta que la palabra demonio a nivel subconsciente de programación desde niño es algo terrible, terrorífico, que da miedo. Ajá. Entonces eso hace que usted mismo se autobloquee, llamando a los demonios. Si usted los llama como lo que son, problemas para resolver, ya es más fácil. Los rebajó de categoría al demonio. Los bajó de categoría. Es que eso viene asociado, y anoche cuando me desperté lo pensé, y viene asociado a que hay unos miedos. No sé dónde eres, entonces llámelo miedos. Pero es que la palabra demonios es, a nivel de programación de niñez, es algo que asusta a ti. No. No, me tengo miedos. 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 personal y manejar responsabilidad pésimo lo quemamos dándole el título de vicepresidente si le hemos dejado con el título encargado de obras funcionaba perfecto pero el título lo dañó entonces usted lo tenía como miedo y después lo subió a categoría demonios ya le dio poder cuatro que más quiere cambiar o retirar además de lo que ya estamos retirando el dolor es que ese dolor no lo identifico bien tiene tristezas tristezas tiene rabias resentimientos la niñez fue normal o traumática traumática no pero difícil sí sí porque traumática no alcanza así no traumática no pero difícil la forma como él lo dice para mí tiene información si él dice si él dice dura para mí es una cosa si él dice traumática es otra cosa si él dice triste es otra cosa entonces la terminología en lo que tanto le estoy haciendo hincapié ¿cómo fue tu niña? ¿cómo fue tu niña? ¿cómo fue tu niña? ¿cómo fue tu niña? ¿ustedes qué son? pareja no para mí fue difícil niña es difícil mi esposo siete hay culpas de pronto de pronto ¿la relación con tu papá buena o mala? no buena o sea hoy hoy yo trato de yo lo veo de esta manera él no fue un buen papá desde cierto punto de vista pero ¿qué hago hoy? yo hago mi parte procuro hacer mi parte y es que él haya sido un mal papá no tengo yo que ser mal hijo eso no tiene nada que ver nada que ver nada que ver entonces yo hago lo mismo quisiera ser más pero no puedo ¿tienes hijos? sí ¿cuántos? tengo ¿cómo llama? Kevin Sánchez Kevin tengo un hijo Kevin con mi esposa ¿cómo te llamas? Marley 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 con idea latina listo 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 ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy? bueno el tema con mi mamá también va a ser difícil relación difícil con mi mamá usted sabe que hay una planta que se llama lengua de suegra yo sí, yo la tengo yo voy para acá que voy a ser suegra vaya estirando la lengua de una vez a que le quede como la hoja de esa planta ¿quién se murió que te haya dado afecto? abuela, abuelo, tía tal pelo a tía murió mi tía ¿cómo se llama? Leonisa Leonisa Sánchez Leonisa listo ¿algo más o comenzamos? pues igual el afecto si lo llamamos afecto esos afectos de 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 nuestros viejos era muy complicado pues está el abuelo murió mi abuelo que con el abuelo pues fue el de la panadería fue el de la panadería ¿cómo llama el abuelo? aprendí mucho Nicanor ¿era el papá de quién? de mi mamá materno fue panadero entonces si me parecía interesante la forma que manejaba el negocio eso siempre me llamó la atención porque si bien es cierto la panadería era en la casa entonces la sala de la casa ahí estaban las vitrinas y ahí se vendían y en el patio de la casa estaba la panadería y los que trabajaban eran los hijos los nietos el vecino el hijo emberracó y no trabajaba entonces trabajaba el vecino trabajaba el nieto pero el negocio funcionaba y a pesar de ser todo así él por ejemplo se acabó el café en la cocina y y la abuela no podía ir y del stand del café que vendía a coger café para llevarlo a la cocina eso no podía ser o o no había azúcar y no podía la abuela ir a sacar azúcar del bulto azúcar con que se trabajaba la panadería sacar azúcar para para la cocina él el domingo por la mañana se iba y mercaba en el supermercado en el granero compraba todo para la cocina y él llegaba y ponía ahí y con esto separaba el negocio de lo que era la familia la familia eso nunca podía estar junto y uno y dice yo a mí me cuesta no es que todo lo que vale cuesta entonces por ejemplo yo yo cargo con las tarjetas de la empresa y si yo tengo que almorzar y no tengo de la mía pues yo compro con la de la empresa y para mí eso se vuelve transparente y me llama mucho la atención que el abuelo era capáster y se supone ni de educación ni en nada si es que yo manejaba una contabilidad muy simple con tres columnas debe haber saldo y no mezclaba cuánto entró cuánto salió y cuánto queda y el que es que a mí me parecía muy difícil no hay azúcar vaya coja de allá el bulto y no bueno no a la abuela le tocaba llevar del bulto porque tenía que esperar eso a la abuela era la que llevaba el bulto bueno cosas como esas me parecía bueno a la camilla que estamos hablando mucho mucho vale ahora voy a contar de una a cinco y quiero que me digas eso que estás pensando uno dos tres cuatro cinco tú espera allá afuera porque él no quiere hablar pero es el mejor que él esté solo ahora ya estás solo y para poderte ayudar debo saber qué estás pensando contaré una a cinco y me lo dices uno dos tres cuatro cinco la situación la situación es cuando estaba pequeño y vivíamos en la casa de con mi papá y mi mamá era frecuente que mi papá llegara borracho y eso alegar y a pelear y bueno la pelea empezaba así nosotros supuestamente nos acostábamos a dormir pero eso nos generalmente siempre me despertaba la pelea y ese día la pelea termina así el grito el golpe y eso termina de una sola o sea de un momento a otro todo se queda callado y mi papá me llama pues yo me levanto y voy y está tirado en el suelo en el cuarto tiene una herida y me dice que que vaya y llame que si puedo ir al hospital y traerle un médico que que le sea muy mal pero yo tenía cinco años tal vez tal vez que más 저는 el que se el que que el bien que lo ¡Suscríbete al canal! ¿Y entonces qué haces? Pues... Yo... Yo le dije que sí me fui, pero... Pues era la madrugada, el hospital no quedaba lejos, quedaba... Una hora y media, tal vez yo tenía que llegar a la esquina y girar... Y en la otra esquina estaba la entrada del hospital... Eh... Yo le tenía miedo a eso, al hospital... No quería... Fui... Era una calle desnivel... Una subida... Entonces cuando uno va subiendo la reja, la malla... Pues hombre va quedando a la altura de uno... Yo llegué hasta donde yo podía mirarlo allá... Yo subí la puerta del hospital allá y vi eso... Pero yo no quise ir... Yo me devolví y le dije que... Que no, que él tenía que ir... Y puede ir... Si le dijeran... Es que usted tiene que ir a la cantina personalmente... Ah... Eso va a la cantina como este... Puede estar borrachito cayéndose... Y va... A la cantina... Ves que hay a nuestro borracho esperándolo en la cantina... Ah... Eso corre... Yéndose para los lados por esa calle... Pero corre para la cantina... Sea otro borracho esperándolo... Entonces déjalo que vaya... Los borrachos saben cómo hacer... Alguien decía... A los borrachos... Dios los cuida... Pues que los cuide Dios que es el papá... Pues yo pensé que ese día sí... Si le hubiese pasado algo pues... Él se lo buscó... O no fue él el que se lo buscó... Él se lo buscó y él lo encontró... Que no pasó nada así... Listo... No pasó... Pero si hubiera pasado también... Fue decisión de él... Él ya está muy grande... El niño está muy pequeño... Cinco añitos... No... Que los grandes... Resuelvan los problemas de los grandes... Y el niño que se vaya a jugar... Es que a él no le obligaron a tomar el licor... ¿Quién dijo eso? Él estaba sobrio... Cuando se tomó el primero... Él no estaba borracho... Él sabía lo que estaba haciendo... Y no lo obligaron a tomarse el primero... Si se tomó el primero... Se tomó el segundo... El tercero... Y el quinto... A lo mejor hasta que a él acabó la plata... El dinero... Pues ya está muy grande... Ve lo que resuelva eso... Una cosa que la hace casi todos los días... Vete a dormir más bien... Vete a dormir más bien... Ya se fue... Eso... Esperemos a ver qué le dicen allá... A lo mejor lo dejan hasta que le pase la rasca... Y ahora... Ve a otro momento al que te lleva a la mente... Contaré de uno a cinco... Uno... Dos... Otro momento... Tres... Cuatro... Cinco... Tres... 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 ¿Ya estás ahí? No. Todos tenemos momentos tristes, ¿o usted no tiene? ¿Tú tienes? ¿Qué ha hecho sentir mal a César, tú que lo conoces? Hay un momento... Y con uno de mis tíos... Realmente... Podrían ser dos... ¿Y qué sucede? Uno que estamos jugando... Fútbol en la cancha... Realmente no es una cancha, es... Es el embarcadero del ganado... En el pueblo... Pero nosotros lo usamos de cancha de fútbol... Y jugaba... Allá jugábamos... Y... La verdad lo pasábamos bien ahí... Jugábamos... Pero hay uno de los tíos que... No sé... No sé... ¿Qué le pasa conmigo? Me provoca... Lo que le pasa conmigo... Yo no sé... Lo que creo, lo que quiero ver... Yo me voy a ir al lado... Lo que hay... Y lo que hay... Lo que hay que ver... Lo que hay que ver... Lo que hay que ver... Pero la verdad es que tiene más fuerza y todo que yo Claro, eso se sabe Usted me hizo acordar de una pelea que vi el otro día en la finca de mi abuelo En el árbol de guayabas Estaba peleando un pájaro sin sonte contra una guayaba madura El pájaro la picoteaba, la guayaba se defendía El pájaro la olvidó tocar, la guayaba se seguía defendiendo Al rato miré y ya no estaba la guayaba Había ganado la pelea del pájaro Pues su tío tiene un pájaro más grande Usted sabe que es cierto Por lo tanto, ese abusón gana Mejor dicho, yo le voy a apostar al tío Yo no quiero perder plata ¿Quién ganó? Eso es, ¿sabes? Eso era pelea de pájaro sin sonte con guayaba madura El abusivo ahí era el tío que tenía un pájaro más grande Entonces, perdonamos a ese pájarraco Perdonemos ese pájarraco Y ahora en ese espacio donde está el pájarraco coloca algo bonito Algo feliz, positivo Puede ser una montaña O un bosque O subida a un árbol O aprendiendo a montar en un columpio ¿Qué colocaste? Paisaje Una belleza Mira qué belleza Qué diferencia con lo que tenías antes Un pájarraco Ahora con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente Ve profundo a otro momento En el que te hayas sentido mal Hay un tema por ahí con ese No con ese tío hay otro Que fue el que hable ahora ¿Qué está sucediendo? Ese tío Cuando nos fuimos a vivir a Cali El tío llegó a vivir con nosotros Él trabaja por allá Pero Trabaja en las noches Él llega en la mañana A dormir A dormir Pero Pero Pues es que la casa no No es grande ni nada Entonces Tenemos que dormir todos donde pueden Y él duerme conmigo Pero es que me toca No me gusta A ver Primero que todo Tienes razón en algo Pero estás equivocado En otro Tienes razón En que la casa es pequeña Tienes razón En que el tío duerme ahí Te equivocaste Cuando dijiste Me toca Y eso no es cierto Ahora digo que sí Usted no estaba ahí Yo no estaba ahí Pero si aritmética Y le voy a demostrar Que no es a usted Al que toca Empecemos Este cabello ya Pequeño Que estoy tocando acá ¿Es el del niño? No No, yo sé que no El del niño creció Lo cortaron Y a la basura Volvió a crecer Otra vez lo cortaron Y a la basura Aunque no fuéramos Estoy ya a buscar Por todos los basureros No encontramos ese cabello Este esqueleto grande Estos huesos Que estoy tocando acá Talla 51 Es el esqueletico del niño Cualquier antropólogo Dice que no es ¿No es? Si no es el esqueleto Entonces tampoco es este forro de piel Que estoy pellizcando Porque este es un forro de piel Talla 51 Para un esqueleto grande Y el del niño Era un forrito Pequeño Este no es Esas muelotas grandotas Que hay en tu bocota Son los dientes del niño Cualquier estudiante De odontología Certifica que no es Ábrelo entonces Por lo menos la sangre ¿Sangre? El niño tenía 4 litros de sangre Usted tiene 7 Y el organismo Renueva periódicamente la sangre Ábrelo Ni una gota Ni una gota Ábrelo entonces ¿Qué hay del niño? Nada El niño lo desintegró La naturaleza Hace rato En un proceso Lento Gradual Como crece la sombra Cuando el sol declina Usted ni cuenta se dio A un Aurelio Entonces no era a mí Que tocaba A mí A mí como estaba de grande ya 51 años No era a ti Y usted guardando Eso tantos años Aurelio Pero eso tan viejo Se lo podemos vender A un anticuario Sí Reconozco que los anticuarios Compran cosas viejas No lo niego Pero cosas que puedan Vender a un mejor precio Y ganarse unos cuantos pesos Yo pregunto ¿Usted le compraría eso Al anticuario? Imagínese Si usted que es el primer Interesado No lo compraría Mucho menos un turista En la capital de la salsa ¿Para qué van a comprar eso? Aurelio ¿Voté corriente Guardando eso tanto tiempo? Sí Botaste corriente Aurelio ¿Qué hago? Lo que usted quiera ¿Eso es suyo? ¿Acaso es mío? Si fuera mío Yo tiro a la basura Eso de una vez Si es suyo Si quiere Guárdalo seis meses más O si quiere Espere 31 años al gordo Que le retira eso ¿Qué quiere hacer Con esa basura? Para la basura De una vez Ahora retiremos eso Qué pena Guardando cosas vial Eso ya debe tener Hasta hongos Ébola Fuera con eso Ahora sí En ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Feliz Positivo Puedes poner a tu hijo Puedes poner un arcoiris Puedes colocar Cuando estabas elevando cometas ¿Qué pusiste? Ok Exacto Mira qué diferencia El zumbambico Que tenías ahí Y lo que acabas de poner De visión Mi abuelo Como el día y la noche Desde allá Vuelve a Kevin Ahora con Kevin En tu corazón En tu mente Vuelve a ese momento Que me estabas platicando Que me estabas diciendo Yo quiero darme cuenta Qué sucede Si es que bonito Nada Pues ahora con algo tan bonito En tu corazón Kevin Ve profundo A otro momento En el que te hayas sentido más Que te hayas sentido más En el que te hayas sentido más . ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Peleas como creo que pasa en todos lados y está otra vez el tío ese, el de la guayaba madura ¿Y esta vez por qué le dio? Es que él tenía problemas, tiene problemas ¿Y ahora qué problemas tiene ese guayabón? Porque si es guayaba, es guayabón, afortunadamente no era huevo, usted se imagina ¿Qué problema está poniendo ese guayabón en este momento? Él hace cosas y quiere siempre incriminar a los demás ¿Es de los que tira la piedra y esconde la mano? ¿O tira la guayaba y esconde la mano? Y entonces, pues, básicamente hizo cosas y dijo que eso había sido yo Y entonces, pues, la abuela, la abuela lo defiende mucho Y, entonces dijo que no, que es que eso no había sido él Finalmente ponen una encrucijada a mi abuelo, yo vivo con ellos ¿Cómo llama la abuela? La abuela Carlina ¿Cómo llama el tío? Libaniel Quiero hablar con el tío Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una, tres y cambias Uno, dos, tres cambias Libaniel, dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó con César? Es que Se perdió la plata del cajón, de la panera Entonces Perdí, ¿qué? A verle, Daniel ¿Se perdió o la perdí? Porque es distinto No, ya, ya me contestaste La perdiste Entonces le dijiste a tu mamá Que Un pajarito por ahí había pasado volando Y se la llevó en el pico Y el pajarito tiene el nombre César Sí Ah, muy bonito el cuento Déjame hablar un momento con tu mamá Carlina Estoy aclarando algo que pasó Con tu nieto ¿Qué te dijo Libaniel? Que César tal vez tenía la plata Porque sabía dónde estaba Ah, qué bien Pero gente que supiera estaba El abuelo Estaba Libaniel Estaba el otro que estuvo Porque ya no está Porque si hubiera estado Entonces hubiera visto Cuando llevaron la plata Entonces ya tenemos tres Entonces Carlina ¿A quién le creíste? A Libaniel Le creíste a Libaniel ¿Y escuchaste La versión de César? Claro Entonces se ve que usted no es cristiana Porque Jesús muy claro Dijo A César lo que es de César Y a Libaniel lo que es de Libaniel Se ve que usted no iba a la iglesia Usted no iba al culto Que pillada le pegué Carlina Pues estabas acusando injustamente a César Así como César acusó injustamente a Jesús Entonces mire el enredo que se formó aquí Hasta Pedro intervino Y negó Que él conocía a Jesús Y mire ya dónde vamos Todo por un dinero Que Libaniel tomó del cajón ¿Te das cuenta Carlina El enredo que se formó? Hasta Jesús Al último Y Pedro resultaron interviniendo Y Judas Dice que él tampoco tomó ese dinero Entonces ¿Qué hacemos? ¿Le pides perdón A tu nieto? Entonces pídele perdón a César Ahora no falta Y no que Libaniel diga Que esas monedas Las tiene Judas Como es de mentirosito Tu hijo César ¿Perdonas a la abuela? Sí ¿Perdonas Al guayabón ese? Sí Perdonemos al guayabón Ahora donde estaba El guayabón Ese mentiroso Coloca algo bonito Puedes poner Cuando Jesús dijo Dejad que los niños Vengan a mí Y ahora con algo tan bonito En tu corazón Y en tu mente Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal En el que te generations Y ya No Sí Desde siempre 地 VAL 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 Gente De Sus Los VAL ¿Vale? VAL VAL REM Dime L VAL VAL ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Yo estoy durmiendo. Repite eso. Estoy durmiendo. ¿Estoy durmiendo? Fue una época difícil. ¿Qué está sucediendo? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Sí. ¿Tú le enseñaste panadería? Sí. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? ¿Para dónde? Es que es el nieto. El papá. Ah, bueno. El cambio César es su linaje, el apellido, la continuación de los genes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el papá era el niño. Que el papá lo está llamando. Doninho... ¿Y qué edad tiene el niño? WEAI MASTICIO SALADRY Volunte وEy KPRX ¿Seniguna explicación? Eh, eh.. Hmm.... ¿Què edad tiene el niño, Nica noon? 9 años No, no. 20 ¿Tiene 12? Si, dos trés. Eso vi Bueno, déjame hablar un momento con él Con César César, ¿entiendes por qué O para qué el abuelo está tomando esa decisión De apartar el que le pilló el truco Al mago, al guayabón ese? No, pues es que Es que la abuela La abuela lo defiende Entonces, pues para la abuela Pues ese nieto ya mejor prefiere a su hijo en la casa Al hijo Usted no sabe, abuelo Y yo soy abuelo Que parece que los nietos se quieren más que los hijos Yo tengo tres nietos Es que es el nieto Lleva los genes por todas partes Sí, pero Carlina no Bueno, entonces Déjame hablar un momento con Carlina Bueno, Carlina Como dicen en fútbol En este momento el balón está en tu cancha Carlina ¿Qué decisión vas a tomar con tu nieto? Mira, hace muchos años, Carlina Más de dos mil Por unas viles monedas Crucificaron a Jesús Eso dijeron No nos costa porque nadie ha visto la cruz Ni nadie ha visto En las ruinas romanas Que hayan encontrado una cruz Nunca Pero supongamos que eso fue cierto Lo crucificaron Lo condenaron siendo inocente Por unas monedas Y ahora tú Por unas viles monedas Que no son tuyas Porque uno Carlina No se puede llevar nada Para el otro lado Nada Esas monedas son prestadas Son del Estado Ahora estás condenando A tu nieto al exilio Al exilio Igual le sucedió A Boabdil En Granada Lo condenaron al exilio Y tuvo que salir de la Alhambra Y se tuvo que ir con su mamá Al exilio Y Boabdil se fue llorando Pues aquí tenemos un caso parecido ¿Qué culpa tiene César? Que Boabdil Haya sido expulsado Por los reyes católicos De la Alhambra Ninguna culpa ¿Qué culpa tiene César? Que el guayabón ese Haya tomado las monedas Y haya inculpado Inocentemente a César Si César Según la versión de Jesús Dijo A César Lo que es de César Y a Libaniel Lo que es de Libaniel Conclusión ¿Le pides perdón a tu nieto? Si Eso si es bonito Pídale perdón a su nieto A sus genes Porque usted sabe que ahí están sus genes Él es su extensión Su continuación Genes de Carlina ¿Perdonáis hoy A vuestra fuente Carlina? Si Muy bien Maravilloso Entonces ahora Colocad Algo bonito En ese espacio Donde estaban Esas falsas acusaciones Y ahora Con ese perdón En tu mente Y en tu corazón Ve profundo A otro momento En que te hayas sentido mal En que te hayas sentido mal DeOO Donde En 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 Ver Luz Esas Tres En 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video anterior donde yo estaba durmiendo es que yo llegué tarde en la noche a trabajar. Yo dormía en el mismo cuarto y en la misma cama con mi papá. Lo que decía es que era incómodo. Fue una época difícil. Y bueno, mi papá había estado viviendo. Era muy difícil ahí. No me gustaba dormir en esa cama. Es que... Eso... Había pulga. Tenía que envolverme en una sábana para luego ponerme la cobija. Bueno, era incómodo. Y él había estado viviendo y... Y yo... Y yo... Creo que discutimos cuando llegué. Sí. Él... Bueno... Yo llegaba tarde. Era la madrugada. Yo estaba trabajando. Y... 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 Cuando él empezó a discutir. El día no... Ni duermas. Ni duermas. Y... Mañana hablamos. Bueno... Seguramente fui grosero. Porque... Él estaba borracho. Yo llegaba a trabajar eso. Ahí no íbamos a conversar nada. Entonces yo le dije que no. Y me acosté. Pero entonces sentí que él se levantó. En la casa... Como en el... Como en la casa del abuelo estaba el negocio. Mi papá... Es carpintero. Y entonces... Pues ahí está el taller en lo que era el patio. Está el taller. Él... Ha trabajado toda la vida ahí. Ese día había... Alguien le había llevado... No sé... Veinte, treinta... Machetes para... Para que se los afilaran. Y yo los había visto allá. Sabía dónde estaban. Estaban sobre la... Sobre la sierra. Y... Cuando él se levantó... Cuando él se levantó... Yo escuché que... Que... Que los machetes se movían. Por... No se me queda... Y yo... Yo estoy... Acostado en la cama... Que... Es... Espalda a la puerta. Y él... Yo sentí que los machetes me movieron, pero no fue mal. Cuando los sentí entrar al cuarto. No sé qué pasó. Por inercia. Algo. Yo algo pensé en el momento. No sé qué. Y me dejé caer de la cama. Y el borracho confundió el bulto en la cama con una mate plátano. Eso me imaginé. Es que esos borrachos tienen mucha imaginación. Una imaginación que ni ellos mismos se creen lo que se imaginan. Perdonemos a ese borracho. Por confundir el bulto con una mate plátano. Sí. Perdonemos a ese borracho. Mi abuelo decía. Borracho no vale, no señor. Y le voy a contar una historia de un borracho. Para que vea que eso no vale. Estaban unos borrachos tomando licor. Y se había derramado un poquito de licor. Como en una palangana. Como una ponchera grande. Se había derramado un poquito de licor. Y ya de madrugada, cuando no estaban los borrachos, un ratón se subió a esa palangana, batea o ponchera. Como lo llamen. Como esa paila grande. Se subió y resbaló. ¡Trum! Cayó allá. Y eso recuerda que tenía un poquito de licor. Pues el licor fue emborrachando poco a poco al ratón. Tratando de salir. Y él brincaba. Pero no alcanzaba el borde de esa paila. De esa ponchera. Iba dando vueltas desesperado tratando de salir. Pero más se emborrachaba con el licor que había ahí. Un gato sintió la algarabía. Y se asomó sigilosamente a la ponchera. A la paila. A la palangana. Y vio al ratón dando vueltas todo borracho. Y el ratón también lo vio. Y el ratón era muy inteligente. Cuando vio al gato. Dijo, esta es mi oportunidad de salir. Y le habló. Dijo, señor gato. Si usted me ayuda a salir. Yo me dejo comer de usted. Hagamos ese trato. Y el gato le dijo, trato. Listo. Hágale. Y metió la mano el gato a la palangana, a la paila, a la ponchera. Cuando el ratón vio esa mano peluda ahí. Ahí mismo se agarró esos pelos y se subió rápido, rápido, rápido. Llegó al borde de la paila y brincó al suelo, a la baldosa. Y empieza a correr rumbo a la ratonera. Llegó al hueco y se metió. Y el gato iba detrás. Y no lo alcanzó. Y esperó un ratico a ver si era que el ratón ya iba a salir para que se lo comiera. Y viendo que no salía, empezó a gritarle. Ratón embustero. Ratón mentiroso. Me prometiste que si te ayudaba a salir, yo te ayudé a salir. Así pues que salga y yo me lo como. Salga. Me lo como. Usted no sabe que yo estaba borracho. Y borracho no vale. Y se quedó adentro. Pues aquí tenemos algo parecido. Otro borracho. Con conclusión. Perdonamos a ese ratón. Perdonamos a ese ratón. Y ahora donde estaba ese ratón, ese borracho, coloca algo bonito, algo feliz, positivo. ¿Qué colocaste? Cuando llegué a Santiago de Compostela después de caminar en el tiempo. Maravilloso. Maravilloso. Entonces disfrute el camino de Santiago. Gózalo. Con todos sus turistas que van caminando por ahí. Y ahora con esa satisfacción del camino recorrido, busca profundo a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida que ya pasó. Aprovechando que hoy empiezas vida nueva. Hoy empiezas tus últimos 39. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Es que hay un personaje que yo considero que abusa y se aprovecha de ella. Y cuando yo me doy cuenta, entonces, pues no. Yo le dije a mi mamá que no, que eso no. Que eso no me gustaba. Que no estaba de acuerdo. Quiero hablar un momento con Marciana. Marciana, para yo formarme mi propia idea, dame tu versión. ¿A qué se refiere César con un personaje que hay por ahí? Pues, bueno, no, es un... Es un tipo que... Más joven. Y... Pues dice que... Que le está ayudando. Que porque... Bueno, no, no, le hace unos baños, de unos riegos, yo no sé. ¿Y para qué necesitas esos baños, esos riegos, Marciana? Que para buena suerte. Marciana, y es que tú tienes mala suerte. ¿Sabe qué, Marciana? Eso tiene solución. Dígale que está bien, que haga los riegos. Y que cuando usted se gane la lotería, como producto de esa buena suerte, usted le da el 50% a él. Así como va a ser, hágale. Hágame todos los riegos que quiera. Y partimos mitad y mitad lo que yo me gane con esa buena suerte que usted me va a dar. Partimos ganancias. Y yo quiero ver si él le sigue haciendo los riegos. Hágame, Marciana. Yo voy tomando café mientras ese man decide si acepta o no acepta el trato. Si lo acepta es porque él está convencido de que eso realmente produce buena suerte. Y si no acepta es porque él no creía en eso. O sea que ahí lo pillas. Entonces yo tomo café mientras dialogas con el man. Marciana, ¿cómo te fue? ¿Aceptó? Pues que iba a aceptar. ¿Cómo le parece? Bueno, por lo menos aprendiste a pillarlo. Tu hijo tenía razón. Bueno, pero sí. Esas ramitas, pues, aromáticas. Algo sirvieron. O sea, un medio. Por lo menos espantaron un momento los moscos. Déjame con tu hijo. Ahora, César, ve profundo a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. No, pero es que ese es que ese momento no se resuelve porque ella dice que o sea, a mí me tocó irme de la casa porque ella dijo que no, que es que ella se quedaba con los riegos y que el que tenía aquí de la casa era yo. ¿Y qué edad tienes más o menos? 15 años, sí. Y desde eso no vivo con mi mamá. Ni ya vas a vivir con ella porque ya tú tienes a Kevin, tienes tu esposa. Sí, eso es. Los marcianos los científicos de la NASA han sacado esa conclusión es mejor mirarlos de lejitos y a las marcianas también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdonamos a esa marciana? Sí. Eso, mira qué rico. Un perdón marciano, un perdón cósmico, un perdón galáctico. A ver, pues, perdón y a marciana. Y ahora en ese espacio donde estaba la marciana acá vamos a colocar una terrícola. Colocamos a Marley. Listo, coloquemos una terrícola. ¿Cómo quedó? A mí esa terrícola quedó espectacular. Entonces, ahora que no es tan bonito en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida aprovechando que vas a empezar los últimos 39. ¿Qué encontraste? Nada. Nada. Qué bueno. Busca profundar si encuentras algún miedo. ¿Encontraste algo? Entonces, es que yo creo que un fantasma queda en la casa y no todas las noches, pero eventualmente yo estoy durmiendo y se oye caer una ola de cristal. Eso es tan común. Es rebota, pero es que la sombra viene y caminas también. Claro, pero es que eso es muy común. Entra a internet y busque ruidos de canicas en la noche o ruidos de bolas de cristal en la noche. Yo los he escuchado. A veces estos espíritus juguetones no tienen con quién jugar y se entretienen viendo a ver si uno juega con ellos, pero que va a jugar. Si ellos traen las canicas y las canicas son transparentes las de ellos, no se ven. Y las de uno no les gustan porque no las pueden mover. Él te está buscando jugar. Son espíritus juguetones. busquen en internet para que vean que eso es muy común. Ruidos de canicas en la noche o ruidos de bolitas que caen y rebotan. ¿Quiere jugar con él? O le iba a decir que usted no tiene canicas, bolitas. No, yo no tengo. Entonces, si quiere jugar con la de él juegue un rato, una noche ahí. Se entretiene. O si no, que busque otro niño espiritual con el cual pueda jugar en el mismo nivel, en la misma dimensión. Entonces, mientras usted se decide, yo tomo café. Si quiere jugar un rato con él o se le dice que busque otro espíritu que esté en las mismas condiciones. ¿Estás jugando? No. ¿Le dijiste que no ibas a jugar? No. Entonces, vete a dormir. Y vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo sé que hay uno pero es que no sé dónde ni cuándo ni cómo fue pero sí me acuerdo ¿Qué sucedió? ¿Vale la pena? Yo estaba muy triste pero no sé qué pasó Seguro mentí solo Ahora que lo ves desde esta dimensión Ya grande, casado Con Kevin, con hijo ¿Quieres seguir guardando eso o lo tiras a la basura? Sí, eso ¿A la basura? Sí, de una vez Ya no vale la pena Tires a la basura de una vez Hoy empieza la vida nueva Ahora que empiezas la vida nueva ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Nada más Listo entonces para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar esos 39 Entonces ubícate en ese paisaje de montaña y bosque que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de 1 a 5 Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a 5 Abre los ojos muy feliz Emocionadamente positivo Alegremente contento 1 Te sientes liviano Te sientes ligero como el primero 2 Sigue regresando Te sientes tranquilo, relajado, positivo 3 Olvida lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que comienzas Nueva Cuatro Preparado que va a regresar el más feliz de todos los contentos Cinco Despierta Más o menos cuántos minutos llevas en la camilla ¿Quince, veinte? Por ahí veinte minutos, sí ¿Y qué recuerdas de esos veinte minutos? Hablé de mi papá Y hablé de mi mamá Ajá ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? Bueno, no fueron veinte minutos No fueron veinte minutos Fueron setenta Setenta Lo importante de mi mamá Lo importante es que te sientes bien Como estaba relajado El tiempo se percibiendo El tiempo se percibe distinto Buenas tardes Tartar de hacerlo nosotros Muchas gracias Buenas tardes Soy Marta Alicia Sotelo De la ciudad de Guadalajara Jalisco Fue un curso maravilloso Ya que entendí perfectamente Lo que es la conciencia El entendimiento Y sin esto no hay una sanación Ni una curación Las gracias al señor Aurelio Mejía Por este aprendizaje tan maravilloso Gracias Bueno, yo soy Marta Flores Vengo de Zamora, Michoacán Y la verdad estoy muy contenta Y muy agradecida con el maestro Aurelio Mejía Por este maravilloso curso Muchísimas gracias Mi nombre es Carlos Delgado Yo soy del estado de Durango Y este taller Es ampliamente recomendado Supera Todas mis expectativas Es seguro Y fácil Muchas gracias Mi nombre es José Asunción Machaén Lamas Vengo de Tepic, Nayarit Y lo que puedo decirles de este curso Es que es simple y sencillamente maravilloso Me voy como nuevo Se los recomiendo Completamente Gracias Buenas tardes a todos Mi nombre es Raúl Raymundo Isarraras Villarreal Vengo de San Juan del Río, Querétaro Les recomiendo ampliamente este tipo de cursos Realmente supera por mucho lo que podemos ver y entender en los videos de YouTube El método de Aurelio Mejía realmente funciona Y este curso cubre todas mis expectativas Muchas gracias Entonces hacemos la despedida Hoy desde la Ciudad de México Mañana desde otro lugar del mundo Chao 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 Chao